Continental Design, especialistas en diseño interior y exterior. Contamos con un equipo de profesionales dispuestos a cubrir todas sus necesidades. Nuestros diseñadores y decoradores podrán crear un espacio personalizado y exclusivo. Estamos situado en la urbanización Nueva Alcántara, edificio El Mirador, bloque 6, local 3B, teléfono 952 90 03 13. ¡Gracias!